Amigos, estoy con todos ellos porque les dije que vengan a mi casa porque les iba a contar una noticia muy importante Yasmín y yo... ya no estamos más juntos Y la verdad que pasó algo muy raro y muy turbio Nos llegó acá a mi casa una caja que bueno es la que tiene ahora Gio en las manos Con un montón de fotos, las fotos ahora las tiene Agus y la verdad que son muy feas Quiero que las vean por ustedes mismos así que les vamos a dejar unas imágenes de las fotos No entiendo nada te juro ¿Es real esto o no es real? No lo sé Por mí sí Es que esta foto es muy rara La tiene cuando se hace así ¿Y qué hacemos? Ahora pero yo no me vas a hablar del conejo Sí, también llegó el conejo apareció cuando se cortó la luz Y la verdad que yo al conejo... yo no lo conozco, no es mascota y no sé qué hace tan bien en el departamento Te juro que es muy extraña ¿Me lo puedo quedar? Nosotros la verdad que tenemos dos gatos y ya es suficiente así que si es por nosotros Quédatelo Emi Sí Y yo la verdad que no lo conozco así que si querés quedártelo No hay problema ¿Pero qué mierda son esas fotos? ¿Qué vamos a hacer ahora? No sé No sé Algo tenemos razón Perdón que lo diga de vuelta pero ya se los dije para mí es una broma que me están haciendo ustedes Con Jasmine o no sé si piensan qué es esto pero no me genera risa No es broma No tenemos ni idea de lo que está pasando acá nosotros tampoco, ¿no? No tenemos nada que ver Y las fotos, ¿nosotras no las tomamos? ¿Pero entonces le pasó algo a Jasmine? ¿Le pasó algo? Y seguramente Y te lo mandaron a vos porque esto es muy reciente de que ustedes se separaron Dios, ¿cómo pensar? Es muy raro Es muy raro que justo cuando se separaste ellas está así Pero y el conejo, que el conejo yo le digo la verdad, yo el conejo no lo metí acá en el departamento No sé por qué razón apareció un conejo acá en el departamento porque no tengo un conejo No tengo un conejo y nunca tuve un conejo Está bien, ya sabemos Aparece un conejo en el departamento, se corta la luz No, no me parece normal Es que obvio que no es normal Llegan las fotos de Jasmine Yo justo terminé mi relación con Jasmine No sé por qué llegan esas fotos No entiendo nada No entiendo nada Pero no, ¿tú sabes quién dejó el conejo? ¿Llamando? ¿Estás sonando? ¿Salvador? ¿Salvador? ¿Qué pasa ahora? A ver, atendé, atendé Hola Hola Jonas, ¿cómo estás? Todo bien, ¿qué pasó? Escuchame, ¿qué le pasó a Jasmine? Porque su cuarto está desordenado, su cuarto está un desastre ¿Qué pasó ahí? No, 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 no sé, yo con ella no sé si sabías pero ya terminamos Pero, ¿cómo que está todo el cuarto desordenado? No entiendo Es un desastre está su cuarto, un desastre ¿Quieres que te mande fotos? Ah, a mí me llegaron fotos Jasmine está atrapada me parece, me llegaron cinco fotos extrañas Oh ¿Y qué hacemos? Escuchame, voy a ir para allá Bueno, dale Voy a ir para allá Dale, voy a ir para allá Dale, voy a ir para allá Dale, voy para allá, voy para allá Ahora preparo todo acá y voy para allá Ok, te espero, te espero, te espero Creo que algo le pasó, algo malo le pasó me parece Ojalá que no Bueno, voy para allá, voy para allá Ahora voy Chao, chao 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 Vayamos chicos Sí, vamos Vayamos para allá Vamos a, carriamos todas las cosas y nos vamos para allá Amigos, acá vamos a manejar hasta la casa de Amy porque la vamos a dejar acá porque, como ya saben, ahora Amy tiene una nueva mascota y puede ser todo muy peligroso ¿Ya elegiste un nombre para el conejo? Sí ¿Cómo se llama? Chocolatina Te prometo que todo va a estar bien, ¿sí? Sí, estamos muy bien Chao Chao, John Chao Chao Amy Chao, nos vemos Bueno, John, yo me voy con mi nueva mascota, que no tenemos en tu casa Y antes de irme, te quiero decir algo ¿Qué? Que, por favor, avísame todo lo que pase Sí, te prometo que todo lo que pase te voy a estar contando Seguramente también hagamos videollamada y todo, ¿sí? Te lo prometo Y por favor volví con Jazz Eso no te lo puedo prometer, Amy, porque nosotros ya cortamos y... Y es muy complicado, vos sos muy chica, pero cuando crees que vas a entender, no te lo puedo prometer Pero, es que yo quiero que vuelvan porque ustedes tenían una relación muy linda Sí, sí, ya lo sé, pero... No te puedo prometer eso, es la verdad Cuídate mucho, ¿sí? Sí Te quiero Chao ¡Salvador! Ya voy, ya voy ¿Qué pasó? ¡Qué bueno que vinieron! Esto es un desastre Esto es un desastre El cuarto de Yasmín está todo desordenado No sé qué pasó, todo es un quilombo ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está ella? No lo sé, no lo sé Allá, allá donde está, donde ella se queda a dormir, vayan y ven, está todo desordenado ¿Pero qué hora fue esto? ¿Qué hora pasó? No lo sé Lo único que sé es que pedí las cámaras de seguridad a la gente del barrio para ver qué es lo que pasó ¿Y ya te las mandaron? Ahora me la matan Vamos a ver Que la vayan a ver al cuarto, ahí donde se queda a dormir ella mente ¿Pero no sabés nada? ¿No sabés más nada? No, no, no sé nada ¿A qué hora fue? ¿A qué hora desapareció? No, 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 no tengo ni idea, no tengo ni idea de eso Es acá ¿Que fue lo que pasó? Ya dejó todo el fuego de acá ¿Está todo tirado? Parecía como si yo subiabas todo encostar a la cama Esas todo la ropa de ella Es su alija Acá están las armadas tiradas, todo esto está en forma de... Mierda Pero alguien revolvió todo acá, estuvieron buscando algo Creo que... Está todo revuelto Creo que ella se estaba acostada y alguien se la llevó ¿Cómo? Creo que ella se estaba acostada y alguien se la llevó Miren, están todos estos raspiñados Como si ahí lo hubiera agarrado y arrastrado por todo el cuarto Estoy muy duro, en serio Creo que ella se intentó defender ¡Chicos! ¡Miren! ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? Hay que voy a gollonar Sí Es una caja ¿Qué es esto? Un conejo Tomen Espere Puede ser una trampa No, abríla, ¿qué trampa? Abrila, si estaba acá en la habitación Se escucha que hay algo Sí Sí ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Otro sticker más Es un pendrive creo Un pendrive Un pendrive ¿Qué hacemos? Hay que ponerlo en la compu Vamos a buscar la computadora Sí Debe haber algo ahí adentro Sí Vamos, vamos, vamos ¿Qué abre acá adentro? No tengo idea No tengo idea Ahí lo pongo ¿Qué? Pará No, ¿qué mierda es esto? Pará, pará, no ¿Qué mierda es esto? Pará ¿Pero qué es esto? Hay que seguir viendo No, 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 no No podemos mostrarle eso a los seguidores No Pará Yo las hay que seguir viendo ¿Vieron los mismos que yo? Sí No, no sé qué es eso No sé ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Yasmín? ¿Cómo nos mandan esto? No, 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 no Amigo, hay que verlo Hay que saber qué está pasando ¿Entendés? Es importante Nosotros vamos a estar allí ¿Dónde está Yasmín? ¿Qué le pasó? ¿Pero oíste? ¿Viste lo mismo que yo? Sí Pero no sé lo que es Tengo que entenderlo Agradezarlo, no sé Pensar bien ¿No? ¿ rounded B The book is pretty Stop A Jesucristo